Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Gina Ruiz. Quiero darte la bienvenida al canal, aunque todavía no tenemos ningún contenido, pero ya apostamos a que los próximos días podamos subir el primer contenido. El progreso del canal es plenamente educativo. Tratar de llevarte un tema de la actualidad, temas históricos, temas de tendencias, reviews, unboxing, todo lo que se nos ocurra, pero hacerlo de una manera distinta, apostando solamente a siete minutos de tu tiempo para contarte los puntos más relevantes del tema que estemos tratando y que en ese tiempo récord tú puedas llevarte una información con relación al tema de tu interés. Así que no te voy a pedir que te suscribas ni que apriete la campanita, pero sí que trates de verlo como un aporte en estos momentos de crisis frente a la pandemia mundial que estamos viviendo con relación al COVID-19. Todo el mundo está trabajando en su casa, todo el mundo está haciendo algo de su casa y por qué no lo que estemos haciendo pueda servir de ayuda a alguien. Así que nuevamente, bienvenido a Siete Minutos y cuento con tu apoyo. ¡Gracias!